Hola a todas y a todos, este es el momento en el que presentamos la esperada selección de Cine Español para el Festival de Cine San Sebastián y sus secciones más importantes. Deberíamos estar en Madrid y hacerlo allí como lo hacemos habitualmente, pero realmente la situación de la pandemia nos pide ser prudentes y por tanto lo vamos a hacer, esta presentación la vamos a hacer mediante este vídeo. Vale, preparados, acción. En la sección Perlac tendremos la película Competencia Oficial, dirigida por los argentinos Mariano Kohn y Gastón Duprat. Esta es una película que inaugurará la sección Perlac. La película tiene un elenco de primer orden, Óscar Martínez, la Premio Donostia 2019 Penélope Cruz y Antonio Banderas que recibió nuestro galardón honorífico más importante en 2008. Competencia Oficial es una trágica comedia ambientada en el mundo del cine. En Zabalteguita Bacalera contaremos con el Chear de Miquel Gurrea, un cortometraje que forma parte del catálogo de Kimoag de 2021 y que cuenta una historia de superación en un contexto de violencia política. Precisamente en estos momentos Miquel Gurrea rueda su primer largometraje que ha salido de la residencia de proyectos Icusmira Berriac. De la misma manera también se proyectará en esta sección tras su paso por la semana de la crítica de Venecia, Eles transportan a morte, el primer largometraje de Elena Girón y Samuel M. Delgado. Esta película que también formó parte de la residencia de proyectos Icusmira Berriac es otra de las propuestas del festival que nos invitará a repensar nuestra historia. Dentro de horizontes latinos se podrá ver Piedra Noche, una producción de Argentina, Chile y España. Una película que el año pasado en su forma de Work in Progress ganó precisamente la sección de Work in Progress Latam, ganó aquí el premio de las industrias. Es una película de corte fantástico que nos habla de cómo superar el duelo y cómo superar la pérdida de un ser querido. En la sección New Directors, dedicada a las primeras y segundas películas, tendremos la película Josefina, dirigida por el director Javier Marco y guionizada por Belén Sánchez Arevalo. Es una película con cierto ambiente carcelario que narra una historia de soledad, amistad y amor. La carga interpretativa recae en este caso sobre estos dos grandes actores que son Roberto Álamo y Elma Suárez, también con un papel muy divertido del actor Manolo Solo. También en esta sección de New Directors, veremos la ganadora de los premios With Europa de la edición pasada, la coproducción entre España y Turquía Between Two Downs. El realizador Salmar Nachar toma como punto de partida un accidente laboral en la empresa familiar de los protagonistas. La clausura del festival tendrá este año color español con la premier mundial de la película Las leyes de la frontera de Daniel Monzón. ¿Pero qué hay que hacer? Es una revisitación del cine kinky que tan grandes películas dio en los años 80 y cuenta la historia de tres personas de mundos muy diferentes que se van a juntar en un verano muy especial que vivirán en Girona. Las leyes de la frontera está basada en una novela de Javier Cercas. La fortuna es una serie de seis capítulos y cinco horas de duración que ha dirigido Alejandro Amelador. Eso es el mayor tesoro submarino de la historia. Jonas Fierce. ¿Quién? El mejor abogado del mundo en derecho marítimo. Es una historia de aventuras, es una historia de juicios, pero es sobre todo una reflexión muy interesante, en clave de humor en muchas ocasiones, sobre nuestro pasado y nuestro presente. Irene se ha escapado. ¿Qué? Manuel Martín Cuenca vuelve al festival por quinta vez con la hija dentro de la asociación oficial fuera de concurso. Antes Manuel Martín Cuenca nos ha visitado en la sección Zabaltegui con la flaqueza del bolchevique y en la sección oficial a concurso con otras tres películas. Malas temporadas, Caníbal y el autor. Es mi hija, no es tu hija. La hija está interpretada por Javier Gutiérrez y Patricia López Arnaiz y es un thriller angustioso que tiene como fondo una historia que tiene que ver con la paternidad, con la maternidad y con la familia. Rosa Rosae es un cortometraje dirigido por Carlos Aura que de manera especial se proyectará en la sección oficial fuera de concurso el día de la inauguración del festival. Es el particular homenaje del festival a este gran realizador tan importante en la historia de nuestro cine. Es una historia basada en la canción de la bordeta de animación sobre los niños de la guerra a partir de fotografías manipuladas, dibujadas por Carlos Aura que cuenta una historia precisamente de los niños de la guerra, de aquella guerra a la que nos llevó Francisco Franco, un traidor a su país, aquel fascista que nos llevó a 40 años de falta de libertad, de dictadura y de oscuridad. Dentro de la sección oficial se proyectará Ma Isabel, película dirigida a policía Arbollañ, una película que cuenta la historia de Ma Isabel Lassa, viuda del ex gobernador de Guipúzcoa, Juan Mari Jauregui, asesinado por ETA en el año 2000 y su relación con uno de los asesinos de su marido, Ivonne Echecerreta. ¿Vas a participar en Encuentros con Etarras? Es una película que nos habla también de la memoria histórica de nuestro pasado más reciente y nos habla de cómo los seres humanos son capaces de hacer actos monstruosos y también de cómo los seres humanos son capaces de redimirse. Ma Isabel, que competirá por la concha de oro, está interpretada por Blanca Portillo y Luis Tosar. El buen patrón es la nueva película de Fernando León de Aranoa que competirá por la concha de oro en el Festival de San Sebastián. Fernando León de Aranoa ya ganó la concha de plata a la mejor dirección con Barrio y la concha de oro a la mejor película con Los lunes al sol. El papel principal de la película está interpretado por Javier Bardén y es una historia contada en clave de humor dentro del mundo empresarial. La abuela representa la primera vez que el director Paco Plaza va a competir en San Sebastián por la concha de oro. El guión de la misma lo ha escrito Carlos Bermud, ganador de La concha de oro por Magical Girl. La abuela es una película de terror protagonizada por Almudena Mor y Vera Valdés en un año en que el cine de género está siendo una presencia continua en todos los festivales cinematográficos importantes. Con Quién lo impide, el realizador Fona Estrueba va a competir por la concha de oro de San Sebastián por segunda vez tras hacerlo anteriormente con la Reconquista. Vengas a mediación con nosotros. Quién lo impide reúne grabaciones realizadas durante los últimos cinco años y material nuevo con la peculiaridad de que se ha rodado antes, durante y después de la pandemia para mostrar los deseos y preocupaciones y la visión del presente y del futuro de las y los jóvenes madrileños. Estas son las películas españolas de las secciones más importantes del Festival de San Sebastián de este año. Hay otras secciones que también tendrán películas españolas y que iremos anunciando en los próximos días. Os esperamos a todos en San Sebastián. Sabéis que San Sebastián es una ciudad abierta y que nuestro festival es un lugar en el que nos gusta recibir a la gente y ofrecerle nuestra hospitalidad. Nos vemos muy prontito en septiembre en San Sebastián. Gracias. Gracias. Gracias.